El Gabinete de Salud y el de Seguridad, en conjunto con las autoridades municipales, hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes, las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, y que quien no las cumpla será sancionado, y que la Fuerza Pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que los que sí están acatando estas medidas, paguen por quienes no lo hacen. Insisto, está en juego la vida de todos. Las disposiciones son básicamente las mismas que se definieron desde el principio. Primero, solo se puede salir a la calle para lo estrictamente necesario. Segundo, la población considerada de riesgo, adultos mayores, personas con hipertensión o diabetes, personas con síntomas de enfermedad respiratoria, no deben de salir de su casa. Tercero, solo pueden funcionar las actividades económicas definidas como esenciales. Cuarto, no podrá haber eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Quinto, queda prohibido el uso de espacios públicos, comunidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural y centros barriales o comunitarios. Sexto, deberán guardarse en todo momento las medidas de salubridad y de sana distancia que todos conocemos. Son exactamente las mismas medidas que anunciamos desde que inició la etapa de aislamiento social. Solo que hoy vamos a vigilar que se cumplan sin excepción. Solo habrá una medida adicional que tendrá que tomarse en esta etapa, definida a partir de diversos estudios que confirman su eficacia. El uso de cubrebocas será obligatorio en todo momento cuando se esté fuera de casa. Repito, obligatorio.